¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Reciban el cordial saludo, queremos compartir algo nuevo, queremos compartir vivencias de nuestra tierra, espero que sea de vuestro agrado, no se olviden suscribir, comentar, sus comentarios, sus opiniones, nos ayudan a crecer, juntos somos la familia Rainy TV, muchas gracias, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima mi gente! ¡Nos vemos, nos vemos, nos vemos! Mi personaje es del papache, mis compañeros van a decir su personaje y lo que desenvuelven ellos. Así es gente, un saludo a todos los que van a ver este video, mi personaje es Chelico, espero que este video, este proyecto que realizamos sea de vuestro agrado, y espero que nos apoyen con un like, que compartan el video y que pronto realizaremos más videos, gracias. ¡Hola, hola gente! Mi personaje es como Albacho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les saluda Rosa María, suscríbanse al canal y manitos a Jeba.